Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que nos convoca hoy es tratar de darles una introducción al concepto de Big Data y vamos a deshaznar un poco algunas preguntas y algunas ideas y algunos prejuicios y cosas que andan flotando por ahí dentro del estudio de este dominio. Bueno, ¿cuántos de ustedes conoce el término Big Data? Bueno, menos de la mitad. Y a los que sí conocen que han trabajado, no. Yo vine desde el sábado pasado a otra presentación de Big Data. ¿Por qué dicen que están haciendo cosas con Big Data? La mía también, digamos, no voy a estar afuera de este negocio, ¿no? Entonces, los grandes vendors de tecnología van a decir que lo que están vendiendo ellos y lo que vendieron siempre fueron cosas de Big Data. Entonces, IBM va a decir, sí, yo vendo cosas de Big Data. Y también te lo va a decir Oracle y te lo va a decir TeraData, MacroStrategy y todos los que vendían cosas de bases de datos. Pero también te lo va a decir Microsoft y Google y, qué sé yo, también Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y también LinkedIn. Nosotros acá en Argentina podemos decir, sí, qué sé yo, las telco pueden decir que ahora son una empresa de Big Data. Las telco como, no sé, Movistar o Claro. Pero también YPF puede ser una empresa de Big Data. Y también puede ser el PAMI o una obra social que maneja muchos. O la tarjeta sube. Pero vamos a charlar un poco de qué es lo que es gerenciar con datos, qué hace, qué sé yo, no sé, el Videoclub que acaba de fundir acá a pocas cuadras. Era una empresa que manejaba datos, manejaba su catálogo. Puede decir que esa empresa es una empresa de Big Data. Manejar tantos datos o datos de la misma manera que los manejaba, por ejemplo, no sé, la AFIP o la ANSES. ¿Esa empresa es una empresa de Big Data? Sí o no. Vamos a tratar de darles una pensada a este problema. ¿Sí? Muy bien. Bueno, acá lo que les quiero contar, ¿sí? Para los que tuvimos suerte de trabajar en computación o tener algún interés por las computadoras desde muy chico, seguramente ustedes que son más chicos y son, por el hecho de la edad, quizás algo más frecuente, tuvieron computadoras desde chicos. Yo tenía mi primer computadora cuando estaba en la primaria y la cambié. Mi primer computadora era una XT, la cambié. Y después me compré otra computadora que era una AT, una 286 y también la cambié, por suerte. Y después de la 286 me compré una 486, que también tenía la diferencia de modo protegido. No sé si ustedes siguen viendo esas cosas en arquitectura de procesadores. Pero bueno, después la cambié a otra que era una Pentium y después la cambié a otra, ¿sí? Que ya era una Notebook y ahí ya me sentí un poco más liberado de... Y después la cambié por esta, ¿no? O sea que tuve como 6, 7 computadoras. Y el factor común que pasó, quizás le pasó a ustedes también, cuando reemplazan una computadora, el disco rígido de la computadora que reemplazan estaba lleno. Entonces, esa idea de que cuánto es mucho es un término que va cambiando a medida que van avanzando los años. Porque cuando yo estaba en la primaria o en la secundaria, mucho eran esos 40 megas que tenía mi disco rígido. Que había un programita que te falseaba y te permitía ver que tu disco rígido tenía el doble de capacidad. Estaba buenísimo. Pero el asunto era que ese disco rígido lo reemplacé por otra computadora con otro disco rígido. Y cuando lo reemplacé estaba lleno también. O sea que en unos años lo que era mucho eran 120 gigas. Y en otro año lo que eran 120 megas. Y en otro año lo que fueron mucho fueron 1 giga. Y después fueron 6 gigas. El concepto mucho de Big Data es algo que vamos a tener que romper. Porque los ingenieros y los estadísticos que trabajaban con datos en los años 60 también era mucho lo que trabajaban. También su disco rígido estaba lleno. Pero ellos no estaban trabajando con Big Data. O estaban trabajando con el Big Data de la época. Nosotros no podemos decir que trabajar con Big Data simplemente es trabajo con muchos datos. Porque el trabajo con muchos datos es una verdad constante en toda la historia de la computación. En toda la historia de la computación siempre se trabajó con muchos datos. Se trabajó en los años 70, en los 60, en los 70 y ahora también. Pero hay algo que cambia y que tiene que ver con la velocidad en la generación de datos nuevos. Acá tenemos dos curvitas. Que las dos tienen como esta misma pinta de crecimiento. La de acá es de Oracle del 2012. La de acá es de Cisco. Cisco está contando la cantidad de datos que pasan por su infraestructura. Por sus routers de Backbone. Y se dan cuenta de que los datos que están pasando por ahí están creciendo de manera exponencial. Entonces, ahí empieza a aparecer algo con el tamaño del dato que me gusta. No con que tengo mucho, sino con que los datos se generan muy rápido. Y se generan tan rápido que no voy a poder ganar esa carrera de almacenar todos los datos que se generan en un mismo nodo o en una misma computadora. Y ahí empieza a jugar algo del Big Data en serio. No es el tamaño, o no es solo el tamaño, sino la velocidad en que se generan los datos. Veamos un ejemplo de Big Data que apareció en los últimos años. Otro ejemplo cotidiano, no sé, esta facultad es una facultad nueva, muy linda. Seguramente, cuando fue construida a otros fines, o por ejemplo en Exactas, en Ciudad Universitaria, todos nosotros, los alumnos, o cuando yo era alumno, no éramos agentes generadores de datos. Éramos alumnos, simplemente. Pero hoy, todos nosotros tenemos un celular. Y el celular está generando información. Está diciéndole a las antenas, hola, yo soy un celular, soy un device, quiero tener señal. O quiero tener, sí, bueno, quiero tener, quiero identificarme así, si alguien me quisiera dar un SMS, yo estoy acá. O si alguien te pide una IP, así yo puedo jugar al Candy Crush, o terminar tirando un chat con WhatsApp. Todos nosotros pasamos a ser agentes, o personas, o módulos, o como quieran llamarlos, generadores de datos. Las antenas, que podrían ser vistas como agentes pasivos, funcionales, o sea, de brindarte el servicio de datos, podrían transformarse también en agentes activos dentro de una infraestructura o dentro de un producto basado en datos. Las antenas recuperan la información de la densidad de la población en cada instante. De vuelta. Hoy, un sábado a la mañana, o a las 3 de la tarde en el obelisco, pasa menos gente que lo que pasan ayer a las 5 de la tarde en hora pico, o a las 7 de la tarde en hora pico. Los routers de las antenas de celular, eso lo saben, porque hoy están muy blanditas, con poca carga, y ayer estaban al rojo pleno. Entonces, los routers, las antenas, son drivers de la densidad de población que está en cada momento, en cada ciudad o en cada lugar. Entonces, uno podría tener el mapa de Buenos Aires o de cualquier ciudad diciéndose cómo se está moviendo la gente, utilizando algo que podría ser el que estuvo destinado o concebido para brindar el servicio de telefonía para todos. Y una vez que tenemos la densidad y tenemos la dinámica de cómo la gente se mueve, podemos usar esa información para mejorar los sistemas de transporte, o incluso para mejorar el servicio de telefonía. Digo, bueno, si todos los viernes a esta hora se llenan los routers o se llenan las antenas a este nivel de carga y los sábados baja, yo puedo reemplazar routers dinámicos, etc., etc., para que los sábados no esté tan pancho y los viernes no estén tan cargados, por ejemplo. Otra de las cosas que pueden pasar es, ¿cuáles son los agujeros negros de la ciudad? ¿Cuáles son los lugares donde la gente se mueve, porque aparece densidad por acá, y después aparece densidad por acá, y puedo estimar que la gente se mueve de acá a acá, pero acá no hay señal. Entonces, hay gente que durante un momento pasa por esta zona y que no tiene señal, por ejemplo. Bueno, una idea también de orígenes, de dónde puede estar esta información, los logs de actividad de un web server. De vuelta, hace unos años, los logs servían para saber si mi servicio estaba disponible. Yo atendía una página web, era el webmaster de una página web, veía cómo estaban, si mi página web estaba levantada o no, si este log estaba siendo escrito. Si estaba siendo escrito a cierta tasa de escritura, quería decir, bueno, la gente está entrando a mi sitio y está navegando. Bueno, me quedaba tranquilo, este sitio está levantado. Pero la gente de Haití se dio en cuenta de que dentro de los logs había información muy valiosa. Como, por ejemplo, la gente que entró por este lugar, ¿cuáles fueron los lugares donde siguió? La gente que vino por cierta publicidad, ¿cuánto duró en el sitio? La gente que vino por Google porque puso tal palabra clave en el buscador, entró al sitio y se quedó 5 minutos. Y la que entró por otra publicidad, entró al sitio y se quedó 10 minutos. Ah, evidentemente, meter publicidad acá es valioso. O la gente que visitó primero esta página, después visitó esta otra, después visitó esta otra y después abandonó. Pero la gente que visitó esta otra terminó un caminito hasta que me compró. Entonces, tenemos que fortalecer ese camino de compra. La gente que visitó tal noticia en el diario de la noche hoy a la mañana, visitó esta, esta y esta. Evidentemente hay un caminito de hormiga que muchas otras personas también lo hacen. Entonces, estos son un conjunto, un clúster, una comunidad de noticias afines. Se las puedo presentar a esa misma persona en la portada. Y a personas que se parezcan a ella a partir del comportamiento de personas que visitaron el sitio anteriormente. Mucha información en los logs. ¿Y dónde hay logs? Acá. En todos lados. Y ahora cada vez más, muchos más dispositivos, muchos más dispositivos, nuestros teléfonos celulares, internet de las cosas, los muchachos de la charla anterior con los bichitos de Arduino, muchos bichos que están recuperando información. Y ahora bien, ¿sabemos a ciencia cierta si esa información va a ser útil o no? Bueno, todavía no lo sabemos. Sabemos que hay muchos bichos que están recuperando información. Y tenemos contados ejemplos y cada vez hay más ejemplos de aplicaciones o data products o productos basados en datos que no existían hace unos años y sí existen ahora, que se nutren del activo de los datos que están generando estos bichos. Por lo tanto, podemos llegar a afirmar que sí, que va a emerger un maremagnum de aplicaciones y de data products a partir de los datos que están recuperando y exponiendo estos bichitos. Fíjense, esto todavía está en marcha. Este va a ser el proyecto de Big Data más grande que la humanidad haya creado. Es un telescopio gigante basado en un clúster de ¿cuántos? Ahí lo dice. 3.000 telescopios, ¿sí? O sea, como una colección de 3.000 telescopios que están apuntando para el cielo y entre los 3.000 generan algo así como el telescopio más grande que haya creado la humanidad. ¿Y cuántos datos va a generar ese telescopio? El equivalente a el tráfico de Internet que tenemos hoy en día multiplicado por dos por día. O sea, dos Internets por día va a generar este telescopio o este clúster de este telescopio en los próximos 10, 20 años. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a encontrar extraterrestres? ¿Todo esto es para verlo a ALF o a algún otro bicho extraterrestre que nos guste? Bueno, no lo sé. ¿Viene Darwader y todo lo que están ahí en Tatooine? ¿Qué sé yo? Obviamente que los astrónomos y los que harán todo ese estudio estarán deseosos de trabajar con estos datos. Pero el asunto es que todavía no sabemos muy bien para qué nos va a servir la recolección de los datos que estamos generando hoy. Y un poco para resumir, Big Data es un problema de tamaño. Bueno, es solamente un problema de tamaño. En realidad, valiéndonos con la metáfora del pitulín de acá de la estatua, yo diría que tiene que ver más con un problema de precocidad de generación de la información. Acá, más adelante vamos a ver distintas maneras de cómo podemos dividir el mundo del Big Data. Uno es el tamaño, sí. El volumen de la información es una dimensión a trabajar, pero no es la única, y hasta yo me animaría a decir, no es la más importante. La más importante, a mi modo de ver, es la velocidad en que esta información se está generando. Entonces, ¿qué es Big Data? Y ahí hay una definición, así no me trago. Es cuando mi problema es tan grande, si la información se genera de manera tan rápida, la información que se genera es tan variada, y las fuentes de información son tan disímiles, que no puedo trabajar en una sola computadora. Y debo plantearme una arquitectura de manejar y gestionar, gerenciar ese flujo de información en un clúster de computadoras, en una comunidad de computadoras, en una orquesta de computadoras. O sea, mi problema crece en complejidad bajo esas cuatro dimensiones, y esa forma de crecer me obliga a mí pensar, desde el día cero, que mi problema debe ser tratado con una arquitectura multinodo. Bueno, los muchachos de IBM tienen esta, bueno, y todos los yankees tienen esta manera de decir, las cuatro M del marketing, las cuatro P del mundo de la felicidad, bajen los abdominales en siete pasos, bueno, las cuatro B cortas de Big Data. Estas cosas, ya las habíamos visto, por ejemplo, el volumen, como por ejemplo con el clúster de telescopios, la velocidad en la generación de los datos, y acá hay algunos ejemplos que ahora vamos a ver, la variedad, qué tipo de datos se está generando, es una tupla de datos numéricos, o es, por ejemplo, una historia clínica, o es la información que está generando un GPS, o los videos que está filmando las cámaras de video de la autopista. Y la veracidad, la última B corta, un poco acuñada por IBM, es, tengo tantas fuentes de datos que tengo que empezar a trabajar con la incerteza. Y puedo contarles algunos ejemplos que tienen que ver con la incerteza. Bueno, en el mundo del volumen, ¿cuánto es mucho? Un poco lo que les contaba al principio. Siempre es mucho. El mucho es un moving target. Lo que es mucho, es mucho, difiere el mucho de hace cinco años, y va a diferir el mucho de los próximos 20 años. Es algo que nos va a, digamos, sí, bueno, lo que era mucho en los 60, el tipo que trabajaba con datos se sentía como que necesitaba un espacio más grande para persistir los datos que estaban generando. Y algunas cosas que en el slide de mucho siempre parece corto, como por ejemplo, hoy en día generamos tanta información como la que se generó en toda la historia de la civilización al año 2003. Quizás hoy, ¿no? Este 19 de septiembre, este 2015, en vez de ser dos días, es, no sé, 30 horas, ¿está bien? O 24 horas, no sé. Cada vez se genera la información, esa información histórica cada vez más rápida. Cosas que tienen que ver con la variedad. Que la información útil, no solamente es una tupla de datos numéricos, que es de una manera más cercana, que todas las podemos trabajar, que las podemos meter en una base de datos relacional, digamos, empieza a aparecer valor en otras fuentes de información. En los logs, por ejemplo. Y los logs no son datos numéricos. ¿Puedo transformar luego unos pasos en una tupla? Sí. Pero es una cadena de caracteres. Particularmente que se escriben uno debajo del otro y que tienen una noción de temporalidad, o sea que es una base de datos orientada a eventos. Hay una noción de evento temporal. Uno no puede escribir nunca arriba, ni puede borrar algo de lo que ya estaba escrito en el log. Particularmente las bases de datos de logs tienen una particularidad distinta que la podemos llegar a aprovechar. Pero los estatus de Facebook o Twitter o las fotitos que subimos al Instagram son datos valiosos. O los pings que nuestros celulares están pingueando ahora a la antena más cercana para decirle yo estoy acá. Si alguien me busca, utilice esta antena para llamarme. Mucha información de distinto color y variedad. Y en la velocidad, los datos se están generando, se están tirando en un río y muchos proyectos lo que intentan hacer es observar ese río donde están viajando los datos y intentar pescar información valiosa en ese río que pasa a mucha velocidad. Entonces, para poder meter la mano en el río que pasa a mucha velocidad, tengo que también ser muy veloz. Entonces, hay muchos datos que están pasando por el río, por ejemplo, de el real-time bidding de los exchanges de publicidad en mobile. Le dije muchas palabras en inglés, pero en realidad sería algo así como cada vez que uno de ustedes o que yo estoy revisando una página web en mi celular, aparece un cachito de espacio que luego de unos microsegundos se completa con una publicidad. Ese completar con una publicidad se hace la pregunta en menos de 200 microsegundos entre que vos abrís la página y alguien decide dentro de una colección variada de publicidad si quiere pautar o no en tu espacio. Y hay una especie de compulsa de proveedores de publicidad que en ese momento están pugnando a ver quién es el que paga más para aparecer en ese espacio y todo eso se tiene que resolver en menos de 200 microsegundos. Ese problema se lo conoce como real-time bidding en el exchange de publicidad mobile. ¿Y cuánto pasa de esto? ¿Cuánto pasa de estas cosas? Algo así como 60 teras de información diaria están en ese río de toda la población global que está revisando una página web y que esa página web vende o subalquila el espacio de publicidad a un tercero, se lo subalquila a un exchange que es una especie de mercado como la exchange de los stocks de Nueva York o el Merval, un mercado de valores donde ahí dicen hola, sí, hay un fulano en Buenos Aires que tiene esta IP que acaba de ver la página Pornstar XXX le quiero poner una publicidad. ¿Quién de ustedes tiene ganas de pautar en esta publicidad? En este espacio. Y cuando manejamos con veracidad, ¿qué quiere decir tener datos veraces? Y acá les cuento un ejemplo divertido que pasa con el tema de la velocidad y la veracidad y la velocidad en la generación de los datos. Por ejemplo, yo soy Coca-Cola y quiero pautar en un Twitch Star. Por ejemplo, en Justin Bieber o en Lady Gaga o en algún fulano que canta rap que no conocemos. Entonces, esa Twitch Star tiene 50 millones de seguidores. Entonces, Coca-Cola dice yo te voy a pagar un dólar a vos, Twitch Star famoso, por cada uno de tus seguidores que le dé like o que le dé retweet o que le dé fab a este mensaje que vos vas a lanzar mañana. ¿Estamos? Más o menos el problema está conocido. Bueno, ¿cómo podemos estimar cuánto le vamos a pagar a ese Rockstar? ¿Cuánto? Entonces, uno decía, bueno, tiene 50 millones de seguidores. La probabilidad de que uno haga un retweet es del 0.5%. Entonces, voy a tener tanta gente que va a retweetear. Le voy a decir, bueno, ok, te voy a pagar 10 mil dólares. ¿Qué sé yo? Por ejemplo. Y el tipo te dice, no, pero pará, a ver cuántos seguidores tiene este Twitch Star famoso. No, pará, ahora tiene 52 millones. Pero, ¿cómo? Si a las 12 de la noche tenía 50. Bueno, pero este tipo, no sé, salió en bolas a la noche en el Saturday Night Live o no sé qué y tuvo 2 millones de seguidores más. Ah, bueno, esperá. ¿Cuántos seguidores tiene un flaco de Twitter? No lo podemos saber. Hoy en día, no podemos detener la Internet y saber, así es cierta, cuántos seguidores tiene un tipo. ¿Por qué? Porque la cantidad de gente que se está sumando menos la cantidad de gente que se está que se está yendo es mucha y cambia todos los segundos. A un perandrón como a mí, sí, sabemos, y en las últimas, no sé, tres meses no tuve ningún seguidor nuevo. A mí me pueden estimar fácil. Para la gente muy popular no lo podemos estimar. ¿Sí? O entonces le decimos, bueno, ayer tenía estos, hoy tenía estos y mañana va a tener estos y puedo trazar una curva de, bueno, este tipo tiene a esta velocidad. Pero en los retuits pasa algo que tiene que ver con la duplicidad o, no sé, es la probabilidad que uno, la probabilidad de contagio, ¿no? Yo mando un mensaje y si ese mensaje contagió a mis seguidores lo van a replicar y también lo van a replicar los seguidores de mis seguidores. O sea que la estimación que yo hago para el número uno, ¿sí? La tengo que hacer también para los 52 millones de seguidores que tiene el tipo. O sea que no puedo estimar solamente a uno, sino tengo que estimar a uno y a 52 millones y a los seguidores de los 52 millones y a los seguidores de los seguidores de los 52 millones. Entonces, para estimar ese tipo de cosas tengo que empezar a trabajar con la noción de incerteza. No puedo tener la totalidad de la información que puedo manejar para calcular el cálculo exacto, sino que tengo que empezar a estimar. Tengo que observar este fenómeno y empezar a decir, bueno, hasta acá llego. Es un ejemplo de incerteza que se mezcla con velocidad, pero también hay otros modelos de incerteza que tienen que ver con las múltiples fuentes que está informando la cosa. Cámaras de video que se están filmando, pero también tu celular que está informando cuál es la geolocalización de tu device y eventualmente donde estás vos. Pero te acabas de bajar de un colectivo, entonces tu última marca de la subestal. O sea, múltiples fuentes que se están diciendo o que le están diciendo al Ether que vos estuviste acá. Bueno, ya me queda poco tiempo para terminar. Les voy a presentar algunos dos slides más de dónde están las fuentes de datos donde aparece Big Data. Bueno, máquinas que generan información, bichitos que son los responsables de generar la información. Pero también gente que está transaccionando mucho, como por ejemplo cuentas bancarias. Pero las cuentas bancarias no piensan solamente en voy al cajero y saco algo, sino entro de home banking y hago una búsqueda. Pero también entro al sitio de e-commerce como Amazon, Mercado Libre o Despegar y hago una consulta. O sea, los logs de transacciones de los sistemas. Social data, información que se está generando por nosotros mismos, los que formamos parte de la social media, que estamos reportando estatus de Facebook, tweets y demás textos cortos. Y por último, la información que generan las empresas. Que puede ser cosas como el audio o las transcripciones de un call center, pero también si mi empresa se dedica a la logística, bueno, el GPS cada un minuto de mis camioncitos o de mis colectivos. Acá, un poco lo mismo, pero entendiendo de cuando empiezan a aparecer una nueva generación de algoritmos que tienen que ver con el tratamiento de esta información, cuando la información se genera de una manera rápida, datos infinitos, que tengo que empezar a pensar cómo queryar o cómo consultar ese flujo de información de 60 teras por día. o cosas como, bueno, a mí me interesaría hacer análisis de grafos, como por ejemplo, para poder estimar cuánto le voy a pautar a Lady Gaga y hacer estimaciones de contagio o spread de un virus. Mi mensaje se contagia, que se contagia, que se contagia y ese mensaje a cuántos van a contagiar por tiempo, por ejemplo. Información de alta dimensionalidad y cómo trabajo con eso. Si yo quisiera hacer dame los productos de Mercado Libre más parecidos a este, digo, bueno, dame los productos que más se parezcan. Listo. Intento ingenuamente tirar un algoritmo así. Bueno, comparo este ítem con todos los otros ítems y le calculo tal cosa. Bueno, por ahí 8 millones de ítems. Y hacer una comparación en el cuadrado no lo podemos hacer. ¿Sí? No lo podemos hacer. Entonces tenemos que empezar a pensar comparaciones que sean más baratas que en el cuadrado. Y para hacer comparaciones más baratas que en el cuadrado, tengo que empezar a recortar y hacer cosas como, por ejemplo, local sensitive hash, hash en LSH, min hash, etcétera. ¿Sí? Bueno, tengo un montón de más de cosas en la presentación que las dejamos para otro momento. ¿Sí? Principalmente, confiar en los datos. ¿Sí? ¿Y qué le vamos a pedir a esta arquitectura de Big Data? Le vamos a pedir que sepa cómo almacenar de manera multinodo y cómo vamos a hacer, cómo procesar esas cosas multinodo. ¿Sí? O sea, los datos que se generan y que se van a bajar a una computadora, se van a bajar a un clúster. ¿Sí? Entonces, yo lo que le tengo que pedir al Big Data es que me permita almacenar los datos en múltiples nodos y encontrar una manera para persistir, para procesar esos datos también de una manera ágil en todos los nodos. Voy a preguntar si tengo tres minutos más. ¿Tengo tres minutos más? Bueno. Sí. Le cuento el último de los ejemplos. Los amigos de Google tienen un problema que querían hacer una tarea como, por ejemplo, la tarea de calcular cuál es la página más importante. el PageRank de la Internet. Entonces, para calcular el PageRank hicieron unas cuentitas y la verdad que hay que hacer, bueno, hay que multiplicar una matriz por sí misma. Bueno, genial. ¿Qué sé yo? Para los que hicieron métodos numéricos o algún tipo de álgebra lineal o algún tipo de materia de ese estilo, bueno, qué sé yo, agarro la matriz, le pongo un vector y voy calculando y calculo los autovectores. Está buenísimo. Bueno, pero resulta que esta matriz tiene no sé cuántos billones de filas. no la podemos transformar o hacer la triangulación de esa matriz en un tiempo no menor que tres días. ¿Está bien? Es tan grande mi matriz que yo la empiezo a correr ahora y tarda tres días en terminar. ¿Sí? Tres días. Bueno, este tipo de Google dice, bueno, fenómeno, tres días está todo bien. Ah, pero banca, porque esta matriz la persisto en mil discos rígidos. ¿Sí? Mil discos rígidos de los comunes. Mil. Y el cómputo tarda tres días. ¿Sí? Pregunta. ¿Esta tarea se puede hacer? ¿Cómo? Todas las semanas, por ejemplo. No, los datos están en esos mil discos rígidos. No, es algo más más de que más a otro nivel. ¿Por qué? No es ese problema. Ese no es el problema. Bueno, quizás ustedes no sufrieron estos, como con Flavio nos pasó hace muchos años, que se nos rompía un disco rígido. ¿Cada cuánto se rompe un disco rígido? ¿O cuál es la vida útil de un disco rígido? ¿Dos años? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Un poquito más, un poquito menos? Pero tengo mil discos rígidos. O sea que la esperanza de que un disco rígido se me rompa de los mil es un día, un día y medio. Entonces, esta tarea no la puedo hacer porque tardo tres días. ¿Está bien? Tengo que encontrar una manera para duplicar o para replicar esos datos en más de mil discos rígidos. ¿Sí? Entonces, uno salda y dice, no, yo lo pongo en RAID 5. ¿Sí? Entonces, bueno, está bien. Este problema es otro. Este problema es que tengo los datos en mil discos rígidos, cada disco rígido se me muere en dos años y mi cómputo tarda tres días, no lo puedo hacer. Entonces, lo que les ocurrió a la gente de Google es mezclar esas dos cosas. Usar cómo distribuimos, bueno, esta era la que les contaba yo recién. Esto después, si quieren, lo ven. La tarea es muy simple. Transmitirlos, uno podría llegar a tener una batería de discos rígidos grandote donde esté bien hecho, qué sé yo, pero el asunto es que transferir los datos por la red es muy costoso. Entonces, lo que se le ocurrió a la gente es llevar el procesamiento al mismo lugar donde está ese disco rígido. Entonces, es migrar el cómputo hacia donde están los datos. Y la otra es replicar esos datos múltiples veces. Y a ese proceso se lo llama dos cosas. Replicar los datos en múltiples nodos un file system distribuido. Y en el caso de mandar el código para que se ejecute en los lugares donde están los datos, otro proceso. File system distribuido, HDFS y llevar el cómputo para después juntarlo, MapReduce. Y eso es el amigo Hadoop. Hadoop es como, y con esto cierro, como es la puerta de entrada a Big Data. Cómo yo persisto los datos que se me están generando y que no se me mueran, lo replico en múltiples nodos. ¿Y cómo puedo mantener un cómputo distribuido? Llevo el cómputo hasta donde están los datos y después los colecto. ¿Sí? En MapReduce. Bueno, muchachos, espero, les dejo la última. La idea, bueno, una introducción, una puerta de entrada para Big Data les va a resultar desafiante y buena suerte. con la herramienta para loved otro influencers. Gracias.